La pandemia lo que hizo más que nada fue exponer esto. Por eso el trabajo del Estado, tan importante en este contexto, de poder renivelar, si se puede hablar de esta manera, situaciones. Una de ellas tiene que ver con la tercera edad. Uno de los sujetos más agredidos en términos de economía, pero también en términos de lo que es esta cuarentena, que es necesaria, pero que encierra a nuestros viejos para cuidarlos. Al mismo tiempo necesitamos otro tipo de actividad por parte del Estado. Estamos en comunicación con Tomás Pesa, titular de la Dirección Nacional de Políticas para Adultos Mayores, la DINAPAM, del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Tomás, te saluda Julián Saúd, Federico Bobrovsky y Juan Garda de Revista Martia. ¿Cómo te va? Julián, un gusto inmenso en saludarte. Te mando un abrazo muy grande. Y habiendo escuchado tu introducción, me da ganas de que te sumes al equipo, porque la verdad que diste un recorrido y un diagnóstico extraordinariamente claro, sintético y preciso del estado de situación de coyuntura. Si me permitís tomar los lineamientos de tu introducción, básicamente asumimos el 10 de diciembre en todo el gobierno, nos encontramos con una situación dramática. Bien sabés que a los periodistas que me distan nos gusta pensar especialmente en el futuro, en la construcción. No nos dedicamos a perder el tiempo envilgando o acusando a la herencia, como gustan hacer otros espacios políticos que no tienen nada para proponer. Pero la verdad es que nos encontramos con una situación dramática en donde además la población más damnificada, una de las más damnificadas, era la franja de tallas mayores de 60, personas mayores en general, por razones económicas, políticas, sociales. Bien sabemos que quisieron avanzar con una reforma previsional. Bueno, siempre con la consecuencia hacia el FMI y hacia las políticas de sacrificio de los trabajadores, el sector más damnificado en el gobierno de Macri también fue el sector de los jubilados, de las personas mayores en general. Y nosotros en ese contexto, con la propuesta de pensar a futuro y reacomodar no solo las variables, sino a los compañeros, compañeras, a las personas, a los argentinos en general, nos encontramos con una pandemia que genera un flagelo dramático, especialmente en la población más vulnerable, por los índices de mortalidad que arroja el virus sobre los mayores de 60. Así que, bueno, en esa coyuntura estamos, ¿sí? ¿Vos me podrías enumerar qué medidas tomaron para los adultos mayores, que son, como bien decías vos, los más vulnerables? Sí, clarísimo. Julio, mirá, lo que ocurre en circunstancias como la que se presentó a nivel mundial, en donde no está previsto y ocurre un flagelo tan dramático como una pandemia, las primeras medidas que tuvimos que tomar en el marco de la pandemia fueron de emergencia, ¿sí? En ese contexto crítico, las medidas de emergencia siempre son de intervención, por lo menos en los términos que pensamos nosotros la política y la presencia del Estado, ¿sí? Hubo otros países, otras posiciones que se retrotrajeron y dejaron al ciudadano o a la persona o al pueblo a su buena acción y predisposición personal. Nosotros tomamos medidas de intervención directa, en principio, bueno, por supuesto que bien lo mencionaba vos, el ASPO, el aislamiento social preventivo obligatorio, como medida oportuna e inmediata que toma el presidente de la Nación y que se replicó en todos los estamentos del Estado con protocolos acordes a cada población destinataria de la política social. Nosotros así fue que, en principio, lo que hicimos fue tomar contacto directo y cuando digo directo es literal, yo me tomé el desafío de comunicarme con todos mis pares, directores provinciales de personas mayores y directores municipales de personas mayores, difundir, promover y generalizar los protocolos que establecía el Ministerio de Salud de la Nación y el Ejecutivo Nacional, adaptar los protocolos a la población especialmente vulnerable, como señalaba vos, que es la de personas mayores y adaptarlos especialmente a las residencias de larga estadía. Y no solo dar difusión a los protocolos, sino generar condiciones de posibilidad para su implementación, sobre todo en lugares en donde las condiciones económicas, sociales, eran realmente dramáticas pre-pandemia, digamos, entonces ahí tuvimos que dar todo el apoyo en materia no solo de planificación y comunicación, sino de financiación de los recursos. Y en ese camino la verdad que se pudo construir una dinámica de comunicación muy fluida con los organismos públicos y también con las instituciones privadas que destinan atención a personas mayores que entiendo también vino a resolver algunos problemas estructurales de coordinación central. Así que pretendemos que, por supuesto, esta dinámica de articulación, no solo de proyectos, de programas y de estrategias, sino también de recursos, se sostenga definitivamente. Y por supuesto que... Perdóname, te escucho. No, no, te preguntaba Tomás, pero concretamente, ¿qué medidas tomaron para el adulto mayor que está ahí encerrado en la casa? ¿Cómo existe el gobierno? Te lo digo, pero no para que no... Después estaría bueno hablar de la Ciudad de Buenos Aires. En términos de que se instaló esta idea de la asistencia a los adultos mayores, por ahí a veces lo hace con mayor efectividad el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, tendrá que ver con cuestiones muy particulares que podemos también ahondar, pero ¿cuáles son las que tomó a nivel nacional el gobierno? Me imagino, además, pensando en la complejidad de una Argentina tan grande, ¿no? Las 24 provincias. Sí, sí, clarísimo. Mirá, en principio tenemos una posición paradigmática que parte de la Convención Iberoamericana de los Derechos de las Personas Mayores, o sea que, si bien entendemos que desde el punto de vista de la perspectiva médico, sanitarista, es la población más vulnerable, más fragilizada, tampoco podemos transformarla en objeto de tutela ni pretendemos hacerlo, ¿sí? Entonces, nosotros lo que hemos hecho es básicamente fomentar por lo pronto que en los barrios, especialmente en los lugares más vulnerables del interior del país, en términos socioeconómicos, se pudiera disponer de un dispositivo para quienes no tuvieran la posibilidad de autovalerse, o en todo caso de contar con el acompañamiento familiar o de sus afectos, se pudiera contar con un dispositivo conveniando con organizaciones sociales de cuidadores y cuidadoras graduados como auxiliares gerontológicos en los propios cursos que dicta la Dirección Nacional y que desde el punto de vista de los cuidados comunitarios destinados a personas mayores, las propias organizaciones que ya estaban trabajando en los barrios y que habían organizado de forma espontánea junto con las personas mayores un dispositivo de contención, pudieran contar con el acompañamiento y la presencia del Estado, ¿sí? programas tales como financiar especialmente la contratación de los cuidadores diplomados de modo tal que se pudiera formalizar esa relación vincular que se había generado espontáneamente en buena parte de los barrios, no solo en el interior del país, sino también incluso en la propia capital y Gran Buenos Aires. Tomás, esto que vos contás es muy importante porque además se cruza con una situación que está invisibilizada en la Argentina y tiene que ver con los trabajos de cuidado. Vos ahí estás hablando si yo entiendo bien tiene que ver con una labor que están llevando adelante los movimientos sociales pero no solamente exclusivamente sino esta gente que está preparada para este tipo de asistencia pero además hay un montón de trabajadoras digo trabajadoras porque seguramente la mayoría son mujeres que están destinadas a la labor de los cuidados que también es importante, Hay un trabajo no reconocido por parte del Estado pongámoslo en términos generales vos me entendés pero que hay me imagino un trabajo muy importante no solamente en lo que está pasando sino de cara a lo que va a lo que va a dejar la pandemia también ¿no? Sí, Julián, totalmente mirá, ahí lo que recogés es lisa y llanamente nuestra línea paradigmática independientemente de este contexto crítico de conjuntura que visibilizó muchísimo este aspecto que señalás pero básicamente pero básicamente nosotros promovemos especialmente un cuidado desde la perspectiva de derechos hacia las personas mayores en particular pero también un cuidado que reconozca y profesionalice los derechos de las trabajadoras esencialmente mujeres así de claro lo has dicho vos hay una cuestión de género que atraviesa y hay una cuestión de derechos del trabajo que atraviesa al cuidador y a la cuidadora y concebimos que la manera de mejorar las condiciones y la calidad del cuidado desde la perspectiva de derechos hacia el destinatario del cuidado es reconociendo y profesionalizando el trabajo de las cuidadoras y en ese sentido es que esa línea que planteaba muy claramente constituye una línea programática un eje de gestión en nuestra dirección ahora que ocurre en el contexto en el que nos encontramos de pandemia que colapsó el sistema de salud a nivel mundial también colapsó el dispositivo de cuidados y también colapsó la organización doméstica en ese sentido si no tomamos intervención como estado presente y cercano frente a esa problemática y la dejamos en la esfera de lo privado ese trabajo no reconocido también se transforma en violencia doméstica porque tenemos cual si fuera una carga pública o cual si fuera un deber cultural a la mujer asumiendo la responsabilidad de trabajar y a la vez de trabajar en la casa y a la vez de brindar el cuidado entonces nosotros en ese esquema en donde vimos que claramente las organizaciones territoriales y sociales estaban dando una respuesta a la crisis a la crisis sanitaria a la crisis social la respuesta concretamente te la planteo incluso con un caso muy puntual se organizaban en uno de los barrios del Gran Buenos Aires viviendo un conjunto de personas mayores en la casa de una de ellas que estaba en mejores condiciones y eso les permitía preservarse de el contacto estrecho con el resto de los grupos familiares que tenían que por razones de necesidad ir a trabajar todos los días tener contactos riesgosos de contraer la enfermedad bueno en ese contexto había un referente afectivo que se ocupaba de hacer las compras que se ocupaba de cuidar a los que no podían valerse por sí mismos por distintos problemas de salud bueno ahí el Estado dijo presente fuimos con una propuesta que articulamos con las organizaciones y la pensamos juntos en donde además aclaro creo que ese es el modo con el que debe gestionarse desde el Estado basta de propuestas de planificación estratégica que bajan de la estratosfera y no conocen la problemática real hay problemas para los cuales la comunidad misma ha brindado soluciones bueno adaptemos esas soluciones desde el Estado que el Estado apoye y acompañe que estructure que profesionalice si es necesario y que financie y que dé clara asignación presupuestaria y concretamente lo que hicimos fue apoyar esas iniciativas acompañando con un recurso profesionalizado de cuidadoras y cuidadores con un equipo profesional y técnico integrado por una psicóloga por una médica por una trabajadora social por un kinesiólogo y que en distintos puntos estratégicos de los barrios estuvieran visitando cuidadores y cuidadoras diplomados o incluso conviviendo como pasaba en muchos grupos que ya había cuidadores formados por el curso de auxiliar gerontológico que brinda la Dirección Nacional desde hace muchísimos años desde la gestión de Alicia Kirchner que se vienen brindando y tenemos más de 10.000 cuidadores y cuidadoras capacitadas en todo el país y ahí logramos brindar una propuesta que puede darse como una solución de continuidad si se quiere en donde pudimos generar condiciones favorables para brindar trabajo y por otro lado condiciones de cuidado profesionalizados estamos con el titular de la Secretaría de la Dirección Nacional perdón de Políticas para Adultos Mayores Tomás Tomás te escucho como muy esperanzado ¿no? y todavía falta un montón porque la vacuna todavía no llegó y me imagino que además todavía está la ansiedad porque además son el sujeto que estamos hablando el que más riesgo tiene en este contexto ¿cómo te imaginas la post-pac no sé si ya lo tenés pensado pero ¿cómo se sigue adelante? porque me imagino en función de resolver los problemas uno va conociendo qué necesita cuáles son los problemas que tienen hoy nuestros jubilados nuestros adultos mayores y cómo ves el día después digo todo este despliegue del Estado la idea es que vaya hacia dónde más allá de y por supuesto ahora atender una necesidad que tiene que ver con el cuidado Sí, Julio mirá recién te contaba a raíz de tu pregunta una de las líneas de acción programática que tiene que ver con los cuidados comunitarios y un poco desde ese lugar te quiero aportar mi perspectiva a futuro que vos leías en mi estilo argumentativo una esperanza digamos concretamente considero como bien planteaste vos en la introducción que no hay ninguna duda de que la coyuntura es crítica es dramática con una pandemia claramente imprevista que está diezmando al mundo hay que decirlo así de claro pero también asumo que hay problemas estructurales históricos previos a la pandemia que a la población adulta mayor en particular realmente estaban dejando en un lugar dramático bueno yo tengo una visión esperanzada básicamente porque tengo también un criterio de gestión que me permite pensar una coyuntura crítica como una oportunidad ¿sí? o sea yo lo que pienso es que en este contexto tan dramático estamos visibilizando un montón de problemas y nos están permitiendo con mucho trabajo y con mucho compromiso resolver no solo los problemas de la coyuntura sino problemas estructurales e históricos entonces mi perspectiva de futuro es que los logros que estamos consiguiendo en este contexto tan dramático vengan para quedarse ¿sí? que podamos posiblemente recuperar la vida social la vida política y cultural como la conocimos antes pero que todo lo que estamos haciendo para mejorar las condiciones y la calidad de vida en este caso particular de las personas mayores pero de todos los argentinos en general sean realmente medidas que hayan transformado estructuralmente algunos problemas históricos que trascienden a la pandemia ¿sí? así que por eso mi visión esperanzada yo todas las medidas que tomamos la dirección nacional con los equipos la tomamos siempre en perspectiva de sustentabilidad tratamos de no tomar medidas que incluso en medio de la crisis después nos lleven a un arrepentimiento por ejemplo extremar la victimización la dramatización y la necesidad del aislamiento de las personas mayores puede ser una medida que después veamos o visualicemos como generadora de flagelos ¿sí? también surta un flagelo en la salud de las personas el aislamiento bueno estamos pensando siempre en cumplir los protocolos pero con capacidad de sustentabilidad que las personas mayores sigan teniendo vida social sigan teniendo el rol protagónico en la cultura en la educación en la salud en el deporte como lo tienen históricamente y la idea es sostener las medidas que podamos implementar para resolver problemas históricos ¿sí? Tomás dejame hacerte una pregunta Federico una pregunta bastante concreta que al principio muy al principio de la pandemia generó también un grave problema con el director ejecutivo de la ANSES en aquel momento que terminó renunciando por lo mal manejado digamos que estuvo el tema del cobro de los saberes previsionales que suele ser un gran problema la relación entre los bancos y los adultos mayores justamente ¿hay alguna política que estén pensando para mejorar sobre todo la atención digamos con los bancos claramente los bancos privados sobre todo mucho más que los bancos públicos no están generalmente preparados en cuanto a las y los trabajadores de los bancos para atender a las personas mayores que necesitan atenciones mucho más cuidadas por la gran tecnificación que hoy tiene todo el sistema bancario y demás ¿hay alguna política orientada en ese sentido para generar mejor atención para los adultos mayores en los bancos sobre todo? Sí, sí Federico concretamente el cambio a nivel mundial que ha representado no sólo en la vida social sino también en los espacios ¿sí? el uso de los espacios públicos el uso y funcionalidad de los ámbitos privados y cuando digo ámbitos no es en sentido figurado cuando hablo de espacios hablo con su literalidad hoy día podemos ver claramente que si las condiciones de proliferación del virus siguen siendo las que demuestra el mundo incluso con el rebrote en Europa podemos tener también una antesala de lo que puede llegar a pasar en la Argentina en unos meses nos damos cuenta sin necesidad de experimentarlo que hay espacios físicos que se tornaron obsoletos ¿sí? o sea dramáticamente inútiles hoy día pareciera ser que un estadio de fútbol como lo conocimos en su momento o incluso un teatro o eventualmente una sala de cine o eventualmente un banco o eventualmente una oficina yo te estoy hablando por ejemplo en este momento y me encuentro acá en la en la Dirección Nacional de Política Pública y para poder utilizar nuevamente estas instalaciones mientras tanto abre la puerta de mi oficina acá por ejemplo somos cuatro personas ¿sí? habitualmente había más de cincuenta el espacio físico no nos va a permitir el día de mañana cuando estemos todos en condiciones de volver a nuestro trabajo que haya en este mismo espacio físico cincuenta personas bueno las políticas están en dos sentidos desde la Dirección Nacional por un lado generar condiciones de accesibilidad virtual con todo un dispositivo de tutores y tutoriales ¿sí? el tutor es una persona el tutorial es un un dispositivo electrónico bueno tutores y tutoriales para acompañar a las personas mayores y a sus referentes afectivos a gestionar trámites online y por otro lado estamos pensando en generar condiciones de espacialidad condiciones arquitectónicas que vuelvan útiles a los edificios en este caso los bancos que hoy día están siendo obsoletos en ese sentido tenemos un área que se llama fortalecimiento institucional que es otra línea programática y de paso les voy contando que históricamente pensaba financiar estructura edilicia conforme el paradigma gerontológico de accesibilidad ¿sí? con arquitectos por ejemplo especialistas en gerontología bueno ahora está el área diseñando nuevos espacios compatibles con los protocolos de bioseguridad que puedan ser definidos con claridad e incluso arquitectónicamente con dispositivos que permitan su uso y tránsito bueno en ese sentido los bancos no solo van a tener que generar condiciones de accesibilidad digital los bancos van a tener que transformarse en espacios utilizables y accesibles físicamente para los trabajadores y para las personas en general y para los adultos mayores también en particular ¿sí? vamos a tener que pensar de la misma manera que en algún momento se pensó un dispositivo arquitectónico nuevo cuando se dio el lamentable crimen de la salidera bancaria que recordarán ustedes tuvimos que agregar una mampara para que nadie pudiera ver qué operación bancaria estaba haciendo el que estaba en caja bueno vamos a tener que pensar dispositivos que nos permitan circular por el banco con las condiciones de bioseguridad y que le permitan a las personas mayores no estar en una situación que históricamente padecieron y ahí voy nuevamente a aprovechar la coyuntura para resolver problemas estructurales la verdad que las personas mayores el día del cobro estaban como rebaño durante días en los bancos adentro y afuera también y como no había contagio de ningún virus parecía naturalizado vamos a decirlo con toda claridad era hora de que nos ocupáramos no solo de que no se contagien del virus de que no estén muertos de frío en las puertas pasando los peores momentos de su día cuando van a cobrar dos mangos miserables perdón que la demencia de la respuesta pero que me sirve la pregunta para responder que hay problemas de coyuntura que tenemos que resolver y problemas estructurales históricos que se habían naturalizado ¿sí? Tomás te agradecemos la claridad con la que con la que estás contestando y la verdad para poder entender esta problemática que no tiene que ver con una agenda porque por ahí a veces uno se malacostumbra ¿no? a leer la tapa de los diarios para pensar cuáles son los temas del día y este es un tema no del día de todos los días y que por supuesto nuestra audiencia está agradeciendo que además nos piden que no sea la única vez así que Tomás te tomo el compromiso no sea la última vez que podamos charlar sobre esto porque así podemos charlar de esos efectos concretos ¿no? como bien decís vos ¿no? la seguridad es un tema que en la sociedad toma carne y uno lo ve lo ve cuando va al banco y ve esas mamparas ¿por qué no empezar a ver que las cosas cambian en función también de otras necesidades? ¿no? pero bueno será cuestión de todos los días Tomás un placer enorme muchas gracias gracias Julián el placer fue mío gracias a Federico también y a los que estén en el piso allá y a la audiencia un abrazo y a los que estén